Desde allí a Del Paso, Texas Al Chalman Rod le mandaron Lo envió Meñío Garibay Hasta Denver, Colorado Al llegar a su destino Como el indio bautizado Veintiún carreras ganadas No cualquier cuaco las tiene Solo ese caballo el indio De la gran cuadra malverde La confianza se ha ganado Porque a muchos dos sorprenden Cuatro, cinco, seis, siete El primer triunfo que tuvo Con la sola ya empezó Blanco y el Duranguito El castigo les pagó Al dos por cuatro y monarca Dos veces los derrotó Un saludo para sus dueños Juanco Herrera junto a Aguirre Le pidearon señores Ahora se salieron aquí En aquel lado En aquel lado Al Navy y al pitallión Y al tornado derrotó A ese pato tan dos veces Y a Socia y Jessy ganó Y a las quinientas cincuenta Doctor y Mauser cañó Doscientas cincuenta yardas Al Duranguito ganó En una abierta nevado Con la nariz los venció Jaguar al grande y la soda El indio los derrotó La modelo y la cholenca A la lista se sumó Como en todo terreno La gente lo bautizó Porque toditas las tierras El indio ya las corrió También a la secretaría A los picos derrotó Pero como dio partido El dinero lo perdió Hoy se encuentra en un descanso De una pequeña deshilo Aunque pasaran los años En la historia va a quedar El indio cuadra mal verde Ya se ganó ese lugar Y su dueño Juanjo Herrera Más triunfos quiere lograr Más triunfos quiere lograr